En el corazón de los Andes peruanos, cerros con alturas superiores a los 5.000 metros coronan el hogar de los últimos herederos del Imperio Inca. Aquí se encuentran los distritos de Chacopía, Checacupe y Sangarará. Tres distritos con una población aproximada de 11.500 habitantes que viven repartidos en 26 comunidades campesinas. El acceso a los servicios básicos es muy limitado. La mitad de las casas no disponen de electricidad ni de agua potable o sistemas de desagüe. Muchas familias se ven obligadas a abastecerse directamente de las acequias más cercanas, con aguas habitualmente contaminadas por la presencia de ganado y de productos fitosanitarios. Cada distrito cuenta con un solo centro de salud primaria. Esto obliga a recorrer grandes distancias para recibir una atención sanitaria muchas veces insuficiente. Las personas mayores, las mujeres embarazadas y los niños y niñas con problemas de desnutrición son los principales grupos afectados por esta situación. Tenemos el problema de violencia familiar. El esposo agrede a la mujer, a los hijos. Las mamás lo tapaban. No me he caído de las gradas cuando tienen una herida en la cara. Aparte de eso, también hay el abandono. El hombre se va a tomar, a consumir el alcohol. En todas las comunidades existen colegios donde poder estudiar educación primaria. La dificultad está en poder continuar con los estudios de secundaria, ya que estos centros están en las capitales de los distritos, lo que obliga a muchos estudiantes a caminar durante horas para llegar a la escuela. Los padres han optado por la educación de los hombres antes que las mujeres. Fruto de esto se han dado los altos índices de analfabetismo en las mujeres, que por consecuencia de esto no han tenido oportunidades laborales ni sociales en su comunidad ni en la sociedad checacupeña. Existe transporte público desde las comunidades a las capitales de distrito, pero no así entre las propias comunidades. Prácticamente no existe telefonía fija, sino que la población usa la telefonía móvil, que suele verse interrumpida por la orografía y por una señal muy débil. Para el uso de internet existe un único punto de conexión en el municipio. Las comunidades viven, por tanto, en un alto grado de aislamiento que se recrudece durante los cinco meses de época de lluvias, cuando los caminos quedan frecuentemente bloqueados. Una incomunicación que dificulta a estas familias comerciar en las ciudades con los productos obtenidos de sus actividades agropecuarias, la leche, la carne de cuy, las habas, el maíz y la patata. A pesar de que los terrenos son fértiles, las producciones resultan escasas y poco rentables en el mercado. Por falta de lluvia no tenemos agua y está disminuyendo la producción de nuestros animales. No hay agua, no hay riego tecnificado para poder cultivar los pastos y para la alimentación de nuestros animales. Baja la producción de nuestro ganado, por ejemplo, la producción de leche. Nos falta bastante asesoramiento sobre la comercialización. Nosotros necesitamos comercializar nuestros productos para llevar al mercado y no podemos llevar por falta de capacitaciones. Ellos no conocen cómo debe ser el producto, de qué calidad, en qué condiciones se debe llevar al mercado. Se encuentran con esa barrera de no ser aceptado en el mercado. Las comunidades quedan al margen del desarrollo económico regional y nacional. Las familias campesinas empobrecen cada vez más y las nuevas generaciones terminan por buscar un futuro mejor en las ciudades. Una migración que daña también la estructura organizativa de las comunidades. En la base de estos problemas está la falta de coordinación entre los gobiernos municipales y las familias de las comunidades para establecer unas estrategias con las que impulsar el desarrollo local. En primer lugar, las autoridades municipales llevan décadas ejerciendo una política de gestión sin espacios para la participación ciudadana, con pocos recursos y conocimientos técnicos. Esto produce un clima de desconfianza de la población hacia las instituciones. Otro de los problemas es la rotación permanente de funcionarios, porque los nuevos que llegan recién tienen que enterarse, tiene que pasar un tiempo para que ellos se enteren de qué se trata el proyecto y las comunidades se estancan en su desarrollo. Y esto pues crea desconfianza. En segundo lugar, existe una gran debilidad en la estructura de las comunidades campesinas, que es el modo de gobierno propio de la cultura inca. Hay falta de preparación y un nivel de participación escaso, que se acentúa en las mujeres y los jóvenes. Como se hace, como valencian en las condiciones de la educación. Se hace mucho tiempo, no. 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 No, 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 no. No, no, no. Y en tercer lugar está la población en general, que aunque tiene ganas de participar activamente en el desarrollo de la comunidad, se encuentran con algunas limitaciones como la falta de formación en temas de gestión, de género, de visión a largo plazo, así como en habilidades y competencias para la participación en los espacios de toma de decisiones. ¿Cuáles son las directivas? ¿Cuáles plantean sus propuestas de desarrollo o iniciativas de desarrollo a corto plazo? Esto hace de que no puedan afrontar sus verdaderas necesidades, de que no puedan explotar sus recursos de manera sostenible. Conllevan a que las organizaciones productivas, las organizaciones de mujeres y las comunidades campesinas no puedan desarrollar de manera sostenible. Tampoco puedan trabajar con el gobierno local para llegar a un modelo de desarrollo local que sea participativo, que puedan generarse demandas y políticas públicas de desarrollo local. Todos estos factores dificultan que los gobiernos locales y las comunidades campesinas puedan trabajar de forma coordinada en la construcción de un futuro mejor para las familias de estas tierras. Un desarrollo local basado en un modelo en el que hombres y mujeres participen de igual a igual para hacer de sus comunidades un lugar mejor para vivir. ¿Cuáles son las clasificaciones que han logrado? Bueno, compañera, no puedo decir que no puedo explicar que no hay que trabajar, no hay que trabajar con los municipios, alcaldes, no hay que trabajar con todos los comunidades, organizaciones, no hay que trabajar con los municipios, Cuando nosotros nos podemos hacer unorno, y nosotros le vamos a deslizar la solución de que no necesiten el problema en el balance. En el sistema de nutrientes en el sistema de nutrientes, nos dañamos de que nosotros tendemos un problema. El sistema de nutrientes donde nos dañamos que nosotros nos dañamos con el verano, la primera parte profesional, nos dañamos con el poder, y nos dañamos con el problema. Para ayudar a esta tarea, la ONG vasca Sabalqueta, la Red Sur de Cáritas y la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, trabajan en la zona con un programa de participación ciudadana que promueve el desarrollo equitativo, sostenible y humano. Hay que conseguir que todos los agentes del territorio trabajen de manera conjunta para satisfacer las necesidades más básicas de la población. La ciudadanía tiene que recuperar la confianza en las instituciones y ser más participativa en los procesos de desarrollo local. Trabajemos juntos para salir adelante. Un programa de fortalecimiento a muchos niveles y dirigido a muchas personas para impulsar un nuevo modelo de desarrollo local. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.